Nos encantan los gatos, cariñosos, independientes y divertidos. Son las auténticas estrellas en las redes. Si quieres darle una alegría al tuyo, anímate a construir un gimnasio especial para él. Con plataformas para saltar, una caja donde esconderse y superficies donde afilarse las uñas. Le regalarás horas de diversión y hará de él su rincón favorito de la casa. ¡Te enseñamos a construirlo! Estos son los materiales y herramientas que necesitarás. Tablero de pino de 18 mm, cortado en 4 piezas. Una tabla de 30 x 50 cm. Una tabla de 30 x 40 cm. Una tabla de 30 x 20 cm. Un trozo para los recortes interiores de las tuberías. Dos trozos de tubería de PVC de 80 mm de diámetro. Una pieza de 83 cm de largo. Una pieza de 20 cm de largo. Una caja de madera de 30 cm de lado. Moqueta. Cuerda de sisal. Cuatro patas inclinadas de 15 cm. Juguete para gatos o pelota con cuerda para colgar. Cola blanca. Cola de contacto. Lija de grano medio. Sierra de calar y hoja. Taladro atornillador a batería. Brocha. Un compás y rotulador. En la tienda pide que te corten las tres tablas a partir del tablero de pino. Quedarán perfectas y no te costarán nada. Para fijar los tubos a las tablas cortaremos cuatro piezas circulares que introduciremos en los extremos de cada tubo. Abre el compás a 4 cm. Corta los círculos con la sierra de calar. Asegúrate de que la hoja pasa por el interior de la línea. Así la pieza encajará en la tubería sin problema. Marca la ubicación de la caja. A la izquierda marca el centro y atornilla uno de los círculos que has cerrado. Servirá para encajar el tubo rascador. Mide las distancias que hay entre el borde del círculo y los laterales izquierdo, delantero y trasero de la base. Pasa las medidas a la tabla intermedia y dibuja el círculo. Con el taladro y una broca para madera de 6 mm, haz un agujero en la línea de corte. Mete la hoja de sierra de calar y corta por el exterior de la línea. Vamos con la tabla superior. Usando la tabla intermedia como plantilla, dibuja un círculo. Alinea uno de los círculos de madera que has cortado con el agujero recién cerrado y fíjalo con tornillos. Solo nos queda atornillar otro círculo de madera a la tabla intermedia. Alinéalo con el agujero e iguala las distancias. Vamos a hacer la casita donde nuestro gato dormirá horas de siestas. En la caja de madera, marca el centro de uno de los laterales. Utiliza un compás para trazar un círculo de 20 cm de diámetro. Haz un agujero para introducir la hoja de sierra y corta el círculo con cuidado. Lija bien el corte para quitar astillas y suavizar la madera. Para que nuestro gimnasio gane altura y elegancia, colocaremos 4 patas inclinadas en la base. Solo tienes que atornillarlas en los extremos. Perfecto. Coge la madera y dale la vuelta. Marca el centro y atornilla el círculo de madera que sobra. Si forras las tablas con moqueta, tu mascota estará más cómoda y podrá afilarse las uñas en ella también. Coge los tubos y marca 3 agujeros equidistantes junto al borde. Taládralos con cuidado. No lo dudes, tu gatito necesita una superficie adecuada para afilarse las uñas. Solo tienes que revestir los tubos con cuerda pegándola con cola blanca. Tus muebles te lo agradecerán. Solo queda colgar un juguete de la tabla superior para que a nuestro gimnasio para gatos no le falte de nada. En Leroy Merlin encontrarás todo lo que necesitas para construir el tuyo. ¡Anímate a crear tu propio diseño!